La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. La cuesta de enero empieza a resentirse con el reinicio de clases, por lo que varias personas empiezan a darse cita en las casas de empeño para dejar algunos de sus artículos como laptops, modulares, televisiones tipo plasma, celulares y joyas son las prendas que más se empeñan. En un recorrido por algunas de estas casas de empeño, como lo es el Nacional Monte de Piedad, se constató el aumento de pignorantes quienes han tenido que ir a dejar sus artículos para obtener algunos pesos a cambio. Habrán paros masivos en contra de la reforma hacendaria porque hay muchas personas morales y físicas que han solicitado información de cómo proceder en contra de esta nueva iniciativa. Así lo dio a conocer el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulos San Luis, Manuel González Matienzo, quien mencionó que la realidad es que existe incertidumbre sobre esta reforma que entró en vigor desde el día 1 de enero. La reforma fiscal que entró en vigor desde el 1 de enero del presente año generará un bajo crecimiento económico en el país, no habrá más empleos y provocará que se incremente la informalidad debido a la carga impositiva porque se trata de una reforma meramente recaudatoria. Aseguró lo anterior el presidente nacional de Conatram, Elias Dipramé, al señalar que lo ideal era incrementar la base de contribuyentes y no seguir afectando a los mismos que cumplen con el pago de sus impuestos. Esta y toda la información que surge desde este momento la encuentre usted aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tenga usted, muy buenas tardes. ¡Gracias!